Hoy, en 678, tras la fallida denuncia de Nisman, el grupo Clarín ahora difunde los fallidos audios. A mí me sigue asombrando el contenido de las escuchas. Si llegan a salir esos audios a trascender, va a ser fuertísimo. Yusef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo de Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. ¿Salió en todos lados? ¿Hoy a la mañana? No, estoy en Barrio, estaba... ¿En serio, boludo? Sí, sabía. ¿Salió en todos lados? ¿Hoy a la mañana? No, estoy en Barrio, estaba... ¿En serio, boludo? Hoy a la mañana se... Pero estoy en el campo, boludo, acá no hay internet, no hay una mierda. Estoy en el campo, boludo, acá no hay internet, no hay una mierda. Si llegan a salir esos audios a trascender, va a ser fuertísimo. Yo creo que hay mucho humo, mucha sobreactuación en las denuncias de Nisman, pero las pruebas hablan a partir de escuchas, nada más. Entre Luis de Lía y Alejandro Yusuf Calil. Lo que ahora vamos a escuchar, lo que muestra en realidad es que tenían buena relación. Nada más que eso. Escuchame, ¿cuándo nos vamos a ver nosotros? ¿Cuándo quieras, boludo? ¿Mañana querés? No, mañana no, porque mañana es muy factible que me junten con esta gente. Me junté el viernes que te comenté. Bueno. Y estoy medio con ese tema, pero después me gustaría juntarme con vos. Dale. ¿Eh? Dale, dale, dale. Bueno, dale Luisito, te mando un abrazo. El martes. Dale, el martes nos juntamos entonces. Dale, listo Luisito, un abrazo. Chapa. Chau, Yusuf. Chau. Lo que muestra en realidad es que tenían buena relación. Nada más que eso. La confirmación de que en Argentina se puede decir cualquier cosa. Vamos viendo cómo para algunos sectores mediáticos ya se olvidan de Nisman y solamente les gusta y les sirve la utilización política en contra del gobierno que pueden hacer de esta muerte. Lo peor de todo esto es que siembra la sensación de la autoría del gobierno. La sensación de la autoría del gobierno. Y un día antes, esto le dijo Carrió a Clarín. Adelantó que se retirará un mes y que no hablará porque... Hay que dejar trabajar a la justicia. El problema es que acá nos encontramos que acá empieza el régimen a matar. Acá empieza el régimen a matar. Esto es así. Yo creo que... Si esto continúa, si esta confusión, este desmadre continúa, van a ganar todos los candidatos que se planteen como lo contrario a este. Van a ganar todos los candidatos que se planteen como lo contrario a este. Yo he estado hablando esta semana del caranchismo político de algunos que lamentablemente lo tratan de utilizar y obviamente que también hay caranchismo mediático. Se miente. Hasta en las cosas más ínfimas. Ministro Rossi, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tiene en su mano? Hoy por el canal de Noticias de TN, una entrevista que hice con Nelson Castro a la salida de la reunión del Partido Justicialista. En un momento de la entrevista, yo hago este gesto. Un gesto de tocarme la nariz. Sí, se está viendo en la pantalla del celular. Un gesto, una cosa así. Ministro, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Y esta es la forma como a nosotros nos gusta mantener la comunicación frontalmente. Muy amable. Armaron una operación diciendo el faciu de Rossi a Nelson Castro. Y eso está hoy, en este momento, colgado en el Twitter de TN. TN.com.ar de ayer. El faciu de Rossi que explotó en las redes sociales. La verdad que es de una bajeza periodística, de una bajeza desde todo punto de vista. Bueno, esto es TN. No solamente mienten, sino que generan infamia en forma permanente. Dos personas incómodas ante una pregunta. Este daño enorme que le resulta al gobierno, la muerte del fiscal, se lo infligió el propio gobierno. ¿Por qué? Se le infligió el propio gobierno porque sacó de la SIDE a Larcher, porque decía que jugaba con Massa, lo puso a Parrilli, porque no le había dado información adecuada. Larcher no es el que le dio los fondos a Massa para iniciar el... No, Larcher, dice la Presidenta, que no le informó... Perdón, contésteme. ¿No es el que le dio los fondos para iniciar el frente renovado? No, no, perdón. A ver, yo la verdad que responder pavadas a esta altura de mi vida... Dígame, sí o no. Hay una cosa que me dijiste tantas barbaridades esta noche, la verdad que no... Bueno, dígame cuáles. Pero hay una cosa muy importante. Yo creo que hemos coincidido todos, todas las fuerzas políticas, en donde nadie se aprovechó, digamos, la verdad, esto es de una gravedad institucional que el primero que tiene que dar cuenta es el gobierno. ¿Por qué no me contesta lo que yo pregunté? No, porque es una estupidez lo que estaba diciendo. Contéstemelo, es muy simple. Pero digo, pará, dos cosas. ¿Larcher le dio dinero al frente renovador a Massa para iniciar el proceso? Barbaridades, no, por favor. Lo que necesita la gente es tranquilidad. Dígame, sí o no. La tranquilidad que no le está dando el gobierno con un mensaje certero, preciso, convocando a la oposición. Obviamente, cualquier tipo de debate como para embarrar la cancha, que todo el tiempo lo vemos, ¿no? En este caso lo tenemos personificado. ¿Por qué embarrar la cancha si estoy planteando cosas serias? Nadie se puede poner a debatir porque dice tantas cosas realmente que no tienen fundamento. Bueno. Responder pavadas a esta altura de mi vida. Dice tantas cosas realmente que no tienen fundamento. Bueno, pero debatamos lo que estoy diciendo. No, es que yo no puedo ponerme a debatir algo con tan poco fundamento. ¿Cuál es lo que yo embarro la cancha? No, 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 no. Yo estoy diciendo. Ya sé esa escuelita que tenés vos. Ya sé esa escuelita que tenés vos. Y lo dije ayer. Cuando Parrilli fue nombrado en la Secretaría de Inteligencia. Vos decís lo que te dicen que tenés que decir así porque te llaman y te felicita. No me dice nadie. Vos decís lo que te dicen que tenés que decir así porque te llaman y te felicita. No me dice nadie. Nosotros seguimos laburando. No me dice nadie lo que tengo que decir. No, bueno, pero entonces lo lees porque es lo mismo que dice Tiempo Argentino. Utiliza la palabra para decir algo, para repasar lo que tenemos en el programa. Vos a mí no me digas para qué utilizo la palabra porque yo tengo la trayectoria suficiente que a vos te falta. Yo tengo la trayectoria suficiente que a vos te falta. Empieza 6, 7, 8. Un programa que no dibuja la realidad. And if you tell my heart, my head can break your heart, he might just blow up and kill me, man. 6, 7, 8. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. Frío de hoy. A donde quiera que voy. A donde quiera que voy. A donde quiera que voy A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad